Infinidad de artistas pelean con uñas y dientes para que su obra, su mensaje y sus vivencias sean transmitidas a la gente. Hay quien logra encauzar una lenta pero elaborada carrera que ve frutos con el paso del tiempo. Otros, sin embargo, logran un efecto viral que más allá de lo efímero del momento, logran mantenerlo y asentar récords en tiempo récord. Es el caso de nuestro protagonista de hoy, un Pedro Domínguez más conocido como Quevedo que ha hecho del 2022 no un año cualquiera, sino su año. Nacido el 7 de diciembre del 2001 en Madrid, con tan solo un año de edad se mudó a vivir a Brasil, país donde permaneció junto a su familia hasta los 5 años. Fue entonces cuando regresaron a España para quedarse definitivamente en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria. El haber residido en la isla desde tan pequeño lo ha llevado a sentirse como un canario más, obteniendo influencias musicales de la cultura de allí, el hip hop y los ritmos latinos. Además, la constante presencia de la música en su casa, junto a un año de clases de piano, le fueron ligando poco a poco a lo que iba a ser su futuro. Fue a los 13 años cuando empezó a sacar la pluma a pasear en forma de reflexiones, lo que fue la antesala de hacerse seguidor de algo que conocemos muy bien por aquí, las batallas de freestyle. Mientras seguía escribiendo, primero probó suerte con la carrera de administración y dirección de empresas, y al dejarla con un trabajo de albañil, cosa que cuando llegó la cuarentena decidió dejar para volcarse con la música. Quiso echar a un lado lo que no le terminaba de llenar y, como él mismo dijo, que pase lo que tenga que pasar. Sus primeros pasos en la industria empezaron hace apenas dos años, en el 2020, cuando comenzó a subir sus propios temas a YouTube junto a su amigo y productor Linton, una persona que tiene un olfato especial. Entre sus primeros sencillos destacan canciones como Planteamiento Erróneo, Entre Formas, Luna, No me digas nada o Gris. Con más de 20 temas incluyendo trabajos propios y colaboraciones con otros cantantes, Quevedo despidió el 2021 con el sencillo Ahora y Siempre, uno de sus primeros hits. Actualmente dicho tema cuenta con casi 100 millones de reproducciones en plataformas de streaming y más de 50 millones en YouTube. Todo ello sumado a que se posicionó en el puesto 19 entre los 50 más virales del global de Spotify, llegando al número 2 en los 50 de España. A lo largo del 2021 han sido varias las canciones que han comenzado a hacer del nombre del artista uno de los más reconocidos entre el público. Y es que temas como Universitaria, Piel de Cordero, Estás con él o Cógelo Suave fueron algunos de los que ayudaron a asentar su carrera musical de forma profesional en la industria. Sin embargo, poco se llegaba a imaginar Quevedo que su verdadero salto internacional tendría lugar tan solo un año después, en el 2022, época en la que realmente comenzó a vivir de su sueño. Como fiel seguidor del género urbano, el canario siempre supo cómo quería orientar su estilo musical. Por ello dio el pistoletazo de salida al 2022 con una de sus colaboraciones musicales más aclamadas hasta la fecha. Cayó la noche remix, donde se unió a algunos de los artistas canarios más sonados, como un Cruz Gafoné al que tenía especial apego. Soy muy groupie de Cruz y bro, mucho, mucho, mucho fuerte. Pero groupie, hermano, plan, de que te digo de que me cae... Bro, de que me cae de puta madre, pero el día del vídeo aquí yo estaba cagado encima. Me separaba con Josep así y de repente nos miramos, en plan, todos hablando de buen rollo y nos mirábamos así de... ¿Qué coño está pasando? Hermano. Es muy heavy, hermano. Y lo mismo con Michael y con BJ tal, ¿sabes? Es una locura, hermano. Una canción histórica en la que solo faltó Michael de la calle, cuya agenda no le permitió estar presente, pero que volvió a dejar el panorama canario en lo más alto. Un éxito sin precedentes con el que ha sumado más de 200 millones de reproducciones en Spotify y más de 100 millones en YouTube, llegando a posicionarse en los charts musicales de Latinoamérica y varios países de Europa. Tras ello, presentó al mundo el tema de Desamor Respuesta Cero, seguido de sus colaboraciones en Fernet con Ray y en Two Step con nada más y nada menos que el mismísimo Ed Seedan para el último proyecto discográfico del británico, aunque éste no supiese muy bien pronunciar su nombre. Pero ¿y no te invita a tomarte algo? O sea, yo si no sabía ni pronunciar Quevedo, era como Quevedo. A partir de entonces, Quevedo se ha convertido en uno de los artistas más solicitados del momento. De hecho, las colaboraciones musicales le han surgido sin parar. Y es que continuaron llegando bombazos incluso con el artista argentino más escuchado del momento, Duki, que en su día nos hizo un ligero spoiler escuchando una canción suya. Por lo que se juntaron ellos dos y otra gran estrella como De La Ghetto para lanzar Si Quieren Frontear. Y yo, es que Bevedo. No entendí al principio, pero normal. Y dije, si Duki los cogió es porque el chamaco le mete. El arranque del año fue una auténtica barbaridad, aunque como puedes imaginar, aún nos queda hablar del plato fuerte. De una propuesta que iba a marcar un punto de inflexión en su vida y en la nuestra. Pero no sé cómo hacer, hermano, para que él y nos fuimos, parezca el de él y nos fuimos. El productor argentino Bizarrap llevaba a sus espaldas decenas de famosas sessions con gente tan top como Residente, Anuel, Paulo Londra, Eladio Carrión y un largo etc. De hecho, Bizarra ya apostó por el talento canario con figuras como las de Don Patricio, Bejo o Petaceta. El turno para Pedro fue en la Session 52 y después de una original campaña de publicidad, el día de la explosión sería el 7 de julio con un himno, palabra que utilizó el artista Mora para definirlo. La escuché una vez y dije, papi, esto es un himno. El resto es historia. El éxito se apoderó de los meses posteriores siendo la más escuchada en numerosos países por encima del álbum de Bad Bunny. Un conejo malo que, por cierto, tuvo un detalle con nuestro protagonista. La fiebre de la Session se fue mundial y fue la séptima canción más escuchada del año en todo el globo dentro de un ranking que lideraba As It Was de Harry Styles. Sin duda alguna, Quédate ha sido una de las palabras del 2022, aunque curiosamente en un principio no le convencía del todo a Quevedo. ¿Querías quitar una parte? ¿Querías quitar una parte de la canción? Sí. ¿Qué parte? Quédate. Pisa finalmente le convenció y el paso de los días convirtieron la obra en la Session más escuchada con cerca de 400 millones de reproducciones en YouTube y más de 800 millones en Spotify destronando a la de Nati Peluso. Ante esta situación, incluso España quiso hacer su propia versión de cara al Mundial de Fútbol que finalizó recientemente. Una melodía a la que el propio exseleccionador nacional, Luis Enrique, dio el visto bueno. Me habéis pegado la canción esa de Quevedo, la de Quédate. Impresionante. A ver si conseguimos cumplir lo de quedarnos hasta la final. Ese es el objetivo. Gracias a todos. Cuidaros mucho. Conseguir no se consiguió, pero al menos sí llegaron nuestros hermanos argentinos. Pero bueno, retomando con el tema en cuestión y más allá del furor de esta canción, estos últimos meses desde luego que no se quedaron en vacío y Quevedo continuó soltando hits como Vista al Mar, punto G, Sin Señal con Ovi in the Drums, Real G junto a Bat Gyal y Apa con Mora. Aunque su colaboración soñada se dio hace escasos días con el que siempre ha tildado de su máximo referente. Pasó de disfrutar como un fan más a conocerle para después unir fuerzas y sacar playa del inglés cerrando así un 2022 de ensueño. Quevedo es la viva imagen del make it real que predicamos y de que los sueños sí se pueden cumplir. De su hit a finales del 2021 a hoy, pasando por la sesión, podemos decir que estos 365 días quedarán en nuestra memoria ahora y siempre.